Elige su dress con clase Siempre vestida pa'l pared Es un carnaval de curvas unigada Cuando empieza con su baile Primero el dinero, segundo y tercero Familia, lujos y viajes Si no me acelero de lleno No te deja ver de su punto clave Dile lo que quiera que ella te conoce Tu esa brujería Si ella te elige Telo por seguro que ahí quedaría Ella sabe lo que quiere Criada en favela, odio y poder Salió por la suya y na' Llega donde no han llegado Esa menina es un diez Esa menina es un diez La envidia cuando sale Nadie llega a su nivel No le importa nada Tiene su gusto Anda tranquila en la calle Con esa mirada Tiene a todo el mundo Detrás de su pum 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 Detrás de su pum 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 False be Jeremy Yeah Oh yeah 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 Yeah